Hola, hola, hoy día es nuestro último día acá en el GR Salaris, es el jueves y ya nos vamos hoy día. Las mamás ya se van también antes que nosotras, a las 11 de la mañana viene el carro por ellas y nosotros a las 7 de la noche recién, así que tenemos un poquito más de tiempo para disfrutar. Oscar, el fotógrafo, nos va a recoger ahorita para tomarnos unas fotos más, como para tener del paquete de bodas. Y sí, en esas estamos, obviamente nos da un poquito de pena, pero hemos disfrutado un montón. 11 días acá en Cancún es lo máximo, ya la próxima será un mes, más tiempo, más tiempo. Así que ya en un ratito les grabo, estamos acá en el lobby, no sé si se ve. Lobby, 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 lobby. Ay, está llegando y se está yendo un montón de gente. Y bueno, ya nos vemos en un ratito. Bueno, fuimos a tomar desayuno. No sé en qué se quedaron, creo que en la de las fotos, ¿no? Me desmaquillé, como pueden ver, para ir al mar. Y ahora te estoy esperando a Víctor. Ya se fueron todas las familias, somos los últimos que quedamos. Pero bueno, ya nos veremos todos en Perú. Ahorita vamos a ir a la piscina, a la playa, a disfrutarlos, lo último que nos queda. Y sí. Vamos a ir a la piscina, y está esto aquí, qué rico. Con una cartita que mi bebé escribió a mí. Queridos Julia y Víctor, muchas gracias por permitirnos formar parte del gran día de su boda. No olviden compartir su experiencia dejando una reseña TripAdvisor. Que tengan un buen viaje de regreso a casa. Claro que sí. Ha sido todo perfecto. La boda de nuestros sueños les grabaré un videíto sobre eso, contándoles todos los chismes. Hola, hola. Les cuento que me dio fiebre. Y estoy súper mal con los ojos. Que me arden horrible. El cuerpo así malísimo. Estamos esperando en el hall. En el lobby, nuestro taxi. Ahorita vi que ha ido a comer algo más lindo. Me trajo a mí también primero. Pero wow, me siento horrible. Es como todos los síntomas de la fiebre, el cuerpo y todo eso que te duele. Y los ojos. Tomo una pastilla que compramos aquí. Dos píldoras. Y sí creo que me ha aliviado un poco, pero igual sigo dopada prácticamente. Los quiero. Si es que no grabo luego, es que estoy súper mal. Pero los amo y nos vemos en Perú.